¿Cómo poder comprar casa en los Estados Unidos con la nueva crisis inmobiliaria que está por venir? Yo creo que entre 2024-2025. De 2000 a 2010 y de 2010 a 2020 hay un incremento de población de más de 20 millones de habitantes en cada periodo. Lo cual dice que si sigue aumentando la cantidad de gente que está viniendo a los Estados Unidos y disminuye el inventario de casa, eso provoca que haya un aumento de los precios. A esto se le incorpora la subida de los intereses por la alta inflación que tienen los Estados Unidos. La inflación hace que suban los precios, poco inventario hace que suban los precios. Con la inflación el valor del dólar disminuye, por lo tanto los activos suben, por lo tanto los precios de las casas tienen que subir. ¿Cuánto tengo que ganar yo para poder calificar, para comprarme una casa antes que sigan subiendo los precios? Si quiere una casa, tiene que estar sabiendo que en estos momentos, como están los intereses, usted tiene que estar preparado para un pago de 2.500, si quiere una casa de 324.000. Hice varios videos con respecto a qué creo yo que va a ser la nueva crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Y cuando hablo de Estados Unidos, hablo del mundo. Te voy a dar un resumen de unos segundos de qué hablo en esos videos, para que puedas entender qué es lo que tú puedes hacer para prevenir la nueva crisis inmobiliaria. Si no has visto Big Shore, que es la película que describe qué fue lo que pasó en la última crisis, la crisis más grande que ha tenido Estados Unidos en los bienes y raíces, pues te recomiendo que la veas porque prácticamente ahí te dice cómo una persona que se dedicaba a ver estadísticas, como lo que hago yo en este canal, fue el primer loco que adivinó que una crisis en los Estados Unidos estaba por venir. Usted está viendo ahora el inicio de esta película, se lo estoy poniendo yo aquí. Este loco que está aquí te está enseñando todas las estadísticas que salen del mismo gobierno de Estados Unidos, cosa que todo el mundo ignoró en el 2006-2007. Pero si a usted le gusta estar alante de las demás personas y está preparado para la próxima crisis, este es el video y este es tu canal. Si no has dado un like aún y no estás suscrito, hazlo porque este canal es para la gente que le gusta prosperar, así que por eso yo también te doy un like. En resumen, de estos videos que te hablé, la construcción de nuevas casas del 2000 a 2009 fueron alrededor de 14.056.000 en los Estados Unidos. Sin embargo, del 2000 día al 2019 se hicieron casi menos de la mitad, con 6.900.000. Después del 2020 en adelante ya pasó la pandemia, lo cual redujo la cantidad de casas que se tenían que construir en esa fecha, lo cual hizo que los costos de los materiales también fueran un poco más caros. Yo creo que no van a haber muchas construcciones al nivel que había en el 2009. También le enseñé en ese video cómo está el incremento de población de los Estados Unidos en este mismo periodo de tiempo, de 2000 a 2010 y de 2010 a 2020. Hay un incremento de población de más de 20 millones de habitantes en cada periodo, lo cual dice que si sigue aumentando la cantidad de gente que está viniendo a los Estados Unidos y disminuye el inventario de casas, eso provoca que haya un aumento de los precios. A esto se le incorpora la subida de los intereses por la alta inflación que tiene los Estados Unidos, por el tema de la crisis, de la pandemia. Inflación hace que suban los precios, poco inventario hace que suban los precios, el interés es alto, hace que la gente no venda las casas, por lo tanto también va a haber poco inventario de las mismas personas que compran una casa pequeña y después compran una casa más grande según va pasando y va mejorando la economía. Con la inflación el valor del dólar disminuye, por lo tanto los activos suben, por lo tanto los precios de las casas tienen que subir. Ahora, esas son cosas que usted no puede hacer nada porque son cosas que ya están ahí y usted no tiene alcance. Este video se trata de qué usted puede hacer para prepararse para cuando los precios obligados con todas estas cosas que le estoy diciendo tienen que subir, cuánto tengo que ganar yo para poder calificar para comprarme una casa antes que sigan subiendo los precios. Entonces, para eso yo construí tres tablas para que usted pueda saber mi salario me es suficiente para poder comprar una casa o si necesito un cosigner, cuánto dinero tendría que tener ambas personas para comprarme una casa. Necesito calificar con uno, dos, tres, cuatro personas. Estas tablas que les voy a estar enseñando están en constante modificación. Te puedo decir que son una de las mejores que está en todo internet, literal. Si usted encuentra una que está mejor que esta que yo le estoy enseñando, por favor envíemela porque lo que hice fue hacer una mejor con todo y detalle. Para eso tengo un equipo de varias personas ideando de cómo hacer esto mejor. Hice varias tablas porque hay tres tipos de personas. Está la persona que quiere saber, oye, con mi salario para cuánto puedo calificar. Y bueno, hay gente que gana y se sabe cuánto es su salario por la hora, por cuánto gana al mes o cuánto reportó al año. Y en base a eso te va a decir, bueno, depende de tu ingreso versus tu deuda. El banco te va a dar una calificación. Depende del DTI, el Debt to Income Ratio, y depende de si es un préstamo FHA o un préstamo convencional. Tengo esta otra que hay cliente que dice, Juan Carlos, me gustó esa casita que cuesta 300 mil dólares. ¿Cuánto es el pago mensual de esa casa? Bueno, también depende, ¿no? Si es un préstamo convencional o un préstamo FHA, pero también depende del interés que esté en el mercado en ese momento, del down payment y otras cosas más. Y tengo este otro tipo de persona que me dice, lo máximo que yo puedo afrontar son 2.500 de mi pago mensual. ¿Para cuánto califico? Para eso exactamente hice esta. Mucha gente me pregunta eso. Y de nuevo, dependencia del porciento de down payment, de los costos de cierre, del interés que esté en el mercado, eso te va a decir para cuánto va a ser la casa que vas a poder calificar. Bueno, decirte que esta tabla hay muchas cosas que tú puedes ajustar y también te va a dar un desglose cuánto de ese dinero va al principal, cuánto de ese dinero vas a pagar en intereses. Y si, por ejemplo, no has visto el video de cómo pagar la casa en 10 años, una de las cosas que yo te enseño es la mejor forma de pagar la casa en menos de 10 años, pagándola al principal. Y bueno, esto te va a dar una idea de si tú pagas al principal, cuánto te ahorras y en cuántos años lo vas a pagar. Y también, por último, la última tabla que no he terminado aún en diseño y otras cosas es esta de refinancia y calcular. Si tú quieres refinanciar, me conviene o no me conviene refinanciar. Si quiero sacarle dinero, te dice, por ejemplo, según los datos que tú tengas, usted le introduce los nuevos datos que te está dando el prestamista y te va a decir si te conviene o no. Por ahora vamos a estar hablando de esta tabla. Esta es la tabla de la fotovirla calculero. De nuevo, tú le tienes que decir cuánto gana la hora o el mes o el año y le vas a poner tu deuda. Según el interés que hay en el mercado, que en este momento está como alrededor del 7, según el préstamo que sea convencional o FHA, te va a dar una respuesta por acá. Es importante saber que si ahora usted va a un banco, el prestamista no te puede decir para cuánto tú puedes calificar. De hecho, es fraude porque usted lo que tiene que hacer es, bueno, según lo que usted reportó en sus taxes, eso es lo que usted tiene que reportar y punto. El prestamista nunca le va a cuestionar eso ni le va a dar recomendaciones. Pero vamos a estar claros. Yo creo que para que sea justa la cosa, la razón por la cual yo estoy haciendo estas tablas es porque, bueno, yo también como cliente me hubiera gustado saber qué tipo de trabajo yo tendría que buscar para saber cuánto salario yo tengo que ganar si yo quisiera algún día comprarme una casa de este precio. Si usted va a un banco, posiblemente no le dejan a dar estos tipos de detalles. Ellos solamente van a procesar lo que usted tenga hasta ese momento. Así que con el objetivo de que usted se pueda ir preparando, decir, ¿sabes qué? Este trabajo que me están ofreciendo de 15 pesos a la hora o 16 pesos a la hora no me es suficiente para yo poder solo comprarme una casa. O si yo consigo un co-signer, vamos a suponer que es ese caso. Usted gana 15 pesos a la hora y 15 pesos a la hora que gana su pareja o su primo, su hermano, su papá, me da que usted gana 30 pesos a la hora. Si usted sabe al mes y quiere ponerlo en el mes, 5 mil dólares al mes. Por eso te digo que esta es una de las mejores calculadoras porque esta puede cambiar. Otras calculadoras te dicen cuánto ganas al año y ya estuvo. No, pero a veces que las personas dicen, ¿sabes qué? Y ni sé. Ahora, ojo con esto porque al año no es cuánto usted ganó al año. Vamos a decir que usted hizo 60 mil dólares al año. Usted tiene su propia empresa y usted reportó un 1099. El 1099, a diferencia de W2, es para las personas que tienen su propio negocio y tienen que reportar sus taxes como un 1099. La diferencia de un W2 es como, por ejemplo, las personas que van al casino que le pagan, no sé, 18, 20 pesos a la hora, pero de ahí tienes que pagar los taxes, el Social Security, el 401k. Cuando usted viene a ver de 4 mil dólares que tenía que ganar al mes, pues solamente le pagaron 3 mil 500 porque tuvo que pagar todas esas cosas por adelantado. 1099 no, te pagan cash. Tú recibes tu cheque y después al final del año es que tú reportas los taxes. Tú puedes influir como cuánto vas a pagar en tus taxes. Ahora, una de las cosas, cuando usted va con el preparador de taxes, usted dice, no, yo no quiero ni puedo pagar tanto dinero porque no tengo dinero para pagar el IRS. Cosa que el que prepara los taxes te puede decir, espérate, tú tienes un camión, ¿verdad? ¿Cuánto gastaste en combustible? ¿Cuánto gastaste en pieza de repuesto? ¿Cuánto gastaste en tu teléfono? Y por ahí te empieza a poner gastos. A veces se ponen hasta creativos, cosa que tienes que tener cuidado. No va a ser que recibas una inspección del IRS, pero mucha gente lo hace y muchas veces son verdad y muchas veces no tanto. Pero si usted gana, por ejemplo, esos 60 mil y al final, entre tanto y tanto que le puso, puso que tuvo 40 mil dólares en gasto y solamente le quedó 20 en limpio. Esos 20 en limpio es lo que tendría que poner aquí. Y si usted puso, por ejemplo, 20 mil dólares en limpio en todo el año, usted calificaría entonces para 108 mil. No hay casa, ni tanjado, ni apartamento en ese precio en este momento, por lo menos en Las Vegas. Por eso es importante que antes que usted haga su impuesto, usted puede tener una idea de cuánto debe realmente reportar y no ponerse tan creativo si es que realmente no es lo que pasa. Y bueno, yo tengo que decir que muchos de mis clientes tienen este problema. Por eso te tengo que explicar esta situación. Usted debe reportar lo que realmente ganó y más si va a comprar una casa. Y si de repente ve que lo que realmente ganó no es suficiente, usted lo que tiene que hacer es buscarse otro tipo de trabajo. Y para eso, precisamente, esta tabla, para que usted pueda tener una idea de cuánto necesitaría estar ganando, de qué trabajo usted necesitaría para poder comprar la casa de su sueño. Otra cosa que usted tiene que saber es que en estos momentos, en Las Vegas, estamos hablando de julio 17 del 2023, cuando estoy haciendo este video. Hasta este momento, solamente hay dos casas por debajo de 300 mil. Estamos hablando de dos casas con tres cuartos, dos baños y dos garajes. Hay como 30 casas con diferentes tipos de cosas, ¿no? Pero que no tenga garaje, que tenga un cuarto, que tenga un baño. Yo sé que muchas personas dicen, bueno, Juan Carlos, yo lo máximo que quiero pagar son 1.500. Eso se te hace irrealista y por eso fue que te inventé esta otra tabla, así que la puedes usar indistintamente, que si usted dice, bueno, Juan Carlos, lo único que yo quiero pagar es 1.500 en el pago mensual de una casa, y eso te da que nada más que puedes calificar por una casa de 195 mil dólares. Estamos hablando de quizás haya uno que otro apartamento. Si usted lo que quiere un apartamento, pues entonces a lo mejor eso es lo que va a encontrar. Pero si quiere una casa, tiene que estar sabiendo que en estos momentos, como están los intereses, usted tiene que estar preparado para un pago de 2.500. Si quiere una casa de 324 mil, mínimo aproximadamente una casa decente en Las Vegas, 2.500 dólares. Digamos ustedes en su estado, donde quiera que usted está viendo, de cuánto que tiene que pagar en el momento que usted está viendo este video. Vamos a poner una persona que gane 28 pesos la hora. Estamos hablando que esa persona está en los 315 mil aproximadamente, pero por eso es casi que 30 pesos la hora, si hay un interés del 7%, para que encuentre algo medio decente, a lo más bajito que puede encontrar, una casa de 3, 4, 2 baños con garaje, pues estamos viendo por aquí por estos precios, y tiene que gastar 30 pesos la hora. Cuando usted vea un video como este, usted lo que tiene que hacer es darle click a la parte de abajo, busca dónde están los links de estas tablas, y ahí te vas a poder buscar la tabla de Afortability Calculator. Para aquella persona que le gusta verme por teléfono, déjame y te enseño cómo yo puedo tener estas tablas también en el teléfono. Aquí yo tengo una carpeta de todas las tablas, y te voy a enseñar cómo yo voy a agregar una de estas tablas. Por ejemplo, si yo quiero ver la de Afortability Calculator, aquí está toda esta información que yo le estoy poniendo acá. Pero ahora Juan Carlos, ¿cómo hago eso? Pues vengo aquí, vas a poner onlasvejasnevada.com, buscar, y vas a venir aquí a donde dice calculadora. Y en calculadora vas a ver todas estas, y vas a poner por ejemplo, mortgage calculator. En mortgage calculator, lo que vas a hacer es, por ejemplo aquí en los tres puntitos que tengas arriba, aquí le das donde dice Add Home Screen, y aquí donde dice Add, le vas a dar ahí, y donde te dice mortgage calculator, la bolita amarilla esa, la vas a apretar con el dedo, y la vas a sostener, te la vas a poner donde tú quieras. Yo la voy a poner en esa carpeta que ya tenía, y la voy a poner acá. Espero que le haya gustado saber cómo poderse preparar para la próxima crisis, donde los precios van a estar más altos, y lo que va a venir es lo que ya pasa en las ciudades más concurridas, pues tienen que calificar entre dos y tres personas para poderse comprar una casa, porque los precios están muy altos. Eso es lo mismo que va a venir pronto en Las Vegas, por eso aquellas personas que están tratando de comprar ahora, que creen que ven que los precios están altos, y que los intereses están muy altos, pues prepárense por lo que viene, porque eventualmente los intereses van a bajar, y eso va a disparar los precios de la casa aún más. Bueno, ahora viene la parte que más me gusta, y es la de poder interactuar con ustedes, poder leer sus comentarios, así que si usted quiere ver sus comentarios acá, lo único que tiene que hacer es dejarlo, porque yo personalmente los leo, y los respondo acá. Bueno, aquí tengo el comentario de Juan Rodríguez, él vio este video, si va a ser co-signer de una casa, o necesita un co-signer, al parecer Juan Rodríguez está en la compra de una casa, él tiene ITIN, él quiere saber si una persona que tiene seguro, con una persona que tenga ITIN, si ambas pueden ser co-signers. La respuesta de esa Juan es depende, porque depende del programa que usted tenga. En este momento, si usted nos llama a nosotros, y está queriendo comprar en Las Vegas, hay un programa para ITIN, que sí se puede mezclar el ITIN con el socio, pero no todos los programas son así. Si usted necesita el ingreso suyo con el de su esposa, por supuesto, estos programas tienen algunos requisitos, te aconsejo que nos llame al número que está en pantalla, alguien de mi equipo lo va a atender, y lo va a poner con este banco. Este banco no es igual que Wells Fargo, Banco América, de hecho, usted va a Wells Fargo, Banco América, y te van a denegar, por supuesto, ellos no prestan dinero a ITIN, eso para ellos son muy riesgosos, pero nosotros tenemos bancos, que sí toman riesgo con ITIN, porque tienen sus requisitos también, llámanos, y te vamos a ayudar con eso. Así que aquí te va tu comentario. Para el comentario de Géon, dice que lo que debe parar es la especulación de un bien como es la vivienda. Es verdad, pero esas cosas ni usted ni yo podemos arreglar, así que lo que hay que estarles preparado, para cuando eso pase, cómo nosotros podemos comprar casa. Y como último comentario del día de hoy que voy a estar hablando, se llama EEEE. Me está preguntando que si conozco alguna página, donde puedo ver cuáles son los ciclos más seguros que tiene Las Vegas. Creo que tengo uno por ahí, pero no obstante, a lo mejor hago un video en estos días sobre eso. Si lo encuentro, te lo voy a dejar en el comentario, pero gracias por comentar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Si está queriendo comprar o vender una casa, nuestro equipo es uno de los top realtors aquí en Las Vegas. Gracias a ustedes que nos siguen, que nos confían, y bueno, nosotros tratamos de hacer todo lo posible, porque nuestra misión está en poder ayudar a la mayor parte de la comunidad latina y no latina aquí en Las Vegas y luego expandirnos a todos los Estados Unidos. Y eso no se puede hacer de otra manera que ayudando y priorizando al cliente. Por eso estamos creando herramientas para que usted pueda tomar la mayor cantidad de conclusiones y se pueda educar a la hora de cómo funciona esto de los bienes y raíces. Si no lo has dado un like aún, dáselo porque nunca es tarde si la dicha es buena o nunca es tarde si el like es bueno. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.